¿Había nervios? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Nervios? Sí. Pero los más pequeños lo tienen claro. Que tampoco se trata de ganar, que es participar, pero no me veo yo muy capaz de ganar. Tercera carrera inclusiva en MetaSport, este domingo en pleno paseo de los ejidos de la feria. Por la causa que hay que venir. Y esa causa no es otra que mostrar a la sociedad cómo el deporte elimina barreras. Los organizadores, la asociación MetaSport. Para demostrar que el deporte puede ser inclusivo y para eso hemos hecho diferentes categorías y para que las personas con discapacidad tengan también la opción de tener premio en una carrera popular. Tercera edición ya de esta carrera con más de 200 atletas en la prueba infantil y casi un millar en la de adultos. Cinco kilómetros a batir en dos vueltas, bordeando la Plaza de Toros y el recinto ferial, donde ya se sabe que cruzar esta meta no era lo más importante. Porque nosotros somos unos campeones, de la élite, de la élite. Por ellos.